Hoy es un día muy importante para todos los mexicanos, son las elecciones donde se definirá si sigue la transformación con la doctora Claudia Sheinbaum. Muy temprano, la futura presidenta de México llegó a las urnas para depositar su voto. Muy rápido porque hay mucha fila para poder votar. Solo quiero decirles que para la presidencia voté por Ifigenia Martínez y todo lo demás pues ya saben cómo votamos. ¡Que viva la democracia! Muchas gracias a todos y a todos. Y ahora cabemos al presidente de México en Palacio Nacional para emitir su voto en estas nuevas elecciones que definirán el rumbo de México. Como vemos, el presidente sorprende a los presentes, reporteros, camarógrafos y empleados del INE atienden al presidente en esta jornada electoral. Por su parte, Mario Delgado, dirigente de Morena, informó que a partir de las 6 de la tarde empezará el conteo rápido, donde millones de mexicanos tienen la confianza que la doctora Claudia Sheinbaum arrasará en estas elecciones. Este año sigue mi herytido. ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ánimo! ¡Gracias! A que se acaben de instalar el total de las casillas en el país. El reporte a las 11 de la mañana señala que se han instalado el 80% de las casillas. Entonces queremos que se acaben de instalar ya en todo el país las que faltan para que la gente pueda ejercer su voto. Tenemos reportes de que hay mucha gente afortunadamente en todo el país haciendo filas con ganas de votar. Es una alta afluencia de participación, es lo que podemos resaltar a esta hora de la mañana. Yo creo que hay una alta afluencia de participación. Este retraso también en las casillas ha hecho que las colas sean largas en algunas casillas. Pero pedirle a la gente que no se desespere y a todos los funcionarios que han sido seleccionados, que son ciudadanos, pues que nos ayuden a instalar lo más pronto posible todas las casillas para que nadie se quede sin votar el día de hoy. ¿Alguna incidencia? ¿Alguna incidencia? Ahí tengo reportes de algunos incidentes menores, nada que destacar. Vamos también a confirmar información y más tarde estaremos dando si hay algo. ¿Alguna incidencia? 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 No, hay que respetar. La verdad, nosotros somos respetuosos y por supuesto, somos respetuosos de esta jornada, que estoy seguro va a ser ejemplar y va a ser una fiesta democrática. Otra vez el pueblo de México saliendo a decir, esta es la ruta que queremos, este es el destino para todas y todos. ¿Alguna incidencia que se ocupa la violencia en las elecciones? Ajá. ¿Alguna incidencia que se ocupa la violencia en las elecciones? Ayer, todas las autoridades federales, nos enteramos por los medios, tuvieron una reunión, una sesión permanente ya del Gabinete de Seguridad. Estuvieron presentes los 32 gobernadores y el jefe de gobierno. Estuvo la secretaria de Gobernación, estuvo el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad, la secretaria de Relaciones Exteriores. Informaron que tienen un despliegue de más de 250 mil elementos de la Guardia Nacional y del Ejército para garantizar que tengamos una jornada en paz, en tranquilidad y que la gente pueda salir a votar. ¿Entonces no le preocupa? No, el gobierno está haciendo su parte, está haciendo lo que le corresponde para garantizar que estemos tranquilos, que tengamos un domingo muy feliz, en familia, que hagamos este ejercicio cívico y que sea una jornada histórica. ¿Qué sigue hoy para usted? ¿Se va al Quinton a monitorear los resultados? ¿Y a qué hora está allá? Sí, ahorita vamos para allá, vamos a estar ahí, ahí tenemos nuestro centro de operaciones, vamos a estar al pendiente de lo que pasa. También nuestros representantes ante el INE nos están reportando todo el tiempo. Tenemos un, hasta ahora lo que reporta el sistema del INE, una cobertura del 90% de las casillas, es el partido que más representantes tiene en todas y cada una de las casillas, es la organización de muchos simpatizantes y militantes que el día de hoy de manera voluntaria están haciendo este trabajo. Mario, ¿a qué hora vas a dar un mensaje? ¿A qué hora vas a presentar? Bueno, supongo que tú tienes tus encuestas de salida, ¿eso más o menos puede ser el formato, una conferencia? Cuando lo permita la ley, a partir de las seis de la tarde, puedes dar los resultados que tú tengas de encuestas de salida. Nosotros vamos a ir anunciando qué información vamos a dar, en qué horarios. Obviamente, el tema presidencial no cierra hasta las siete, porque tenemos una hora de diferencia con algunos estados del norte y no se puede decir nada hasta antes de las siete en lo que tiene que ver con los fútbol. ¿Van a estar contigo Claudia y Clara en el hotel? No, Clara tiene, está en el Barcelona, nosotros estamos en el Jito, estamos muy cerca, estamos comunicados, yo tengo comunicación permanente también con la doctora Sheinbaum y en algún momento va a llegar al Jito. Hoy estamos como Chiapas, como Jalisco, todo en orden en el tema de seguridad. Todo bien, hace rato hablé con el candidato a gobernador, me manifestaba preocupación por el número de casillas instaladas, pero está dentro del rango que se está teniendo a nivel nacional, entonces van bien las cosas. ¿Esto sea con el candidato de Chiapas? ¿Con el gobernador? Con el candidato de Chiapas, porque me hizo un comentario sobre las casillas instaladas, pero están dentro del promedio nacional. Es decir, es este retraso que se tuvo a nivel nacional en la instalación de casillas, pero afortunadamente se está subsanando y nosotros vamos a seguir presionando para que ya esté en el 100%. Y que nadie se quede sin votar, ese es el objetivo. Gracias. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes. Gracias. A ratito, a ver. A ver, falta mi credencial. Gracias por venir, gracias por la cobertura, gracias. 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 Gracias por ver el video.